¿Qué tal amigos? Les habla el Dr. Coutinho de la clínica de medicina biológica, medicinabiologica.com.mx El tema de hoy es la piel, las enfermedades, sus conflictos. Para poder entender esto tenemos que ver la anatomía de la piel. La piel tiene varias capas como lo vamos a ver a continuación. La piel consta de tres capas. La primera es la externa, la siguiente media y la interna. La primera se llama epidermis, la media dermis y la interna hipodermis. Existen conflictos emocionales que afectan estas tres capas. Uno de ellos es la epidermis, es el conflicto de separación. En la dermis es conflicto de atentado contra la integridad. Y en la hipodermis es conflicto de desvalorización. En la epidermis, la parte más superficial, la parte que está en contacto ya con el exterior, su conflicto es, como lo vimos, la separación. Como vimos, la parte más externa es la epidermis. Es la parte que tenemos contacto. Y su conflicto es la separación. Tanto en los animales como en el ser humano puede ser la separación real, simbólica, imaginaria. De tal manera que en los animales, cuando hay una separación de la manada, esto es grave y es mortal. En el ser humano va a vivir un conflicto de separación. Por ejemplo, puede ser de la madre, de un ser querido, puede ser de alguna mascota, algún animalito, etc. ¿Qué va a suceder? Recordemos que en la nueva medicina germánica se explica que hay dos fases. La fase activa y la fase curativa. En la fase activa del conflicto, cuando se está viviendo la separación, va a haber una micro ulceración en la piel, donde se sintió la pérdida de ese contacto. O sea, si a la persona lo acariciaban aquí, aquí va a ser la micro ulceración. No es visible, es microscópica, pero la piel se va a sentir un poco áspera y demás. Yo recuerdo un caso del hijo de unos amigos que nace y la madre lo amamanta. La madre tiene contacto con la mamá en el amamantamiento y después, a los 40 días, la madre se va a trabajar. Y entonces el niño, el bebé, pierde el contacto con la madre, de tal manera que empieza a hacer una micro ulceración. Cada vez que la madre regresaba en la noche, pues hacía una micro ulceración. Cuando el niño vuelve a tener el contacto con la madre, el contacto físico, empieza a haber una resolución del conflicto. Eso se empieza a recuperar, se enrojece y se hace una especie de dermatitis en la epidermis. Y es curativa. Si se va con un dermatólogo, va a decir, esto es una inflamación y va a dar medicamentos antiinflamatorios, tal vez hasta cortisona para desinflamar. Pero nada más hay que esperar a que pase esa fase curativa, esa fase de regeneración de la piel. De tal manera que, si se vuelve a ir la madre al día siguiente, vuelve otra vez a haber una fase de micro ulceración, desaparece el enrojecimiento y vuelve a ponerse áspera la piel. Regresa la madre, resuelve el conflicto y se vuelve a enrojecer la piel. Entonces, hay que resolver el conflicto de separación. En el caso de los niños, pues tenemos que estar en contacto o el niño tiene que estar en contacto con la madre. Cuando es un adulto, después de los 12 años, ya hemos visto que un adulto cuando ya tiene producción de testosterona o estrógenos y progesterona en la mujer ya es un adulto. En este caso, pues el conflicto de separación va a consistir exactamente igual y según la zona donde sintió la separación la piel, ahí es donde se va a micro ulcerar y a enrojecer en la fase curativa. De tal manera que, por ejemplo, una persona tiene una mascota y pierde la mascota o se muere la mascota o al niño le regalan, al perrito lo regalan y entonces va a sufrir un conflicto de separación. Esa micro ulceración no se ve. Pasa el tiempo y al niño le regalan otro perrito o otra mascota y al volver a tener contacto con esta mascota, o cuando va a casa del amigo y vuelve a tocar a una mascota, que va a pasar, que se va a enrojecer la piel pasajeramente. Los padres se van a alarmar, lo van a llevar con el hematólogo, lo van a decir es una alergia al gato, al perro o al pelo del animal. De tal manera que hay que dejar nada más pasar esa regeneración de la piel y el problema está resuelto. Nada más que puede empezar otra vez un conflicto de separación. Es decir, si la mascota ya se queda con el niño, ya se va a curar esa piel. Si pasa el tiempo y vuelve a tener conflicto de separación de esa mascota, va a volver a sufrir esa micro ulceración. Y como el cerebro no entiende la comparación entre el pelo del gatito o el pelo de la alfombra, puede ser que al estar acostado o en contacto con la alfombra, empieza a regenerarse esa micro ulceración y presentar esa dermatitis. Y entonces el dermatólogo o el médico le va a decir, hay que quitar la alfombra porque es alérgico a la alfombra. Simplemente comprendiendo en la nueva medicina germánica del Dr. Hammer que es un proceso mental donde hay micro ulceración de la piel, donde estuvo en contacto y ahora ya no se tiene ese contacto, va a haber esa micro ulceración. Y cuando se resuelve el conflicto, va a haber ese enrojecimiento, esa regeneración de ese tejido. Es muy común la neurodermatitis que es en los pliegues. Ahí el niño muy frecuentemente se produce esta inflamación de la piel. Nunca yo recomiendo tratarlo con antiinflamatorios, antihistamínicos, porque esto se puede volver crónico. O puede haber una dermatitis del pañal, por ejemplo, donde hay esa micro ulceración y una regeneración de la piel con el enrojecimiento y la inflamación curativa de la piel. Posiblemente en otros videos vamos a hablar de la dermis, ya vimos cuál fue su conflicto, y de la hipodermis, que va a haber manifestaciones de la piel diferentes por estos diferentes conflictos. Muy bien amigos, les habló el Dr. Coutinho de la clínica de medicina biológica, medicinabiologica.com.mx El Dr. Coutinho de la clínica.com.mx Un placer.com.mx El Dr. Coutinho de la clínica.com.mx El Dr. Coutinho de la clínica.com.mx Música Música